Música Muy buenas noches, William García les saluda a inicio de semana, espero les haya ido muy bien, más noticias, Agenda 56 TV. Abuelo de Emily Peguero se juramenta en el PRM. Debo decirle que las elogios me dan tristeza, alegría y la herida. Pero nosotros debemos de comenzar diciendo, han opacado nombres aquí de los tajeros. Debo comenzarles diciendo de los compromisos que nosotros tenemos, primeramente con el Partido Revolucionario Moderno, de llevar a Luis Abinader a la Palacio Presidencial del República Dominicana. Y a partir de mañana, nosotros tengamos un compromiso, no a lo que llegamos hoy. El PRM en pleno, tengamos que salir a la calle a recatar el voto, que hoy no lo quieren arrebatar, que se llama Jorge Luis Arriba, que no es más nadie, porque le tienen miedo a unos sueltitos que le dan lo amenaza. Este es un momento de alegría, este es un momento realmente de gran satisfacción. Y cuando yo me sentí, yo me sentí realmente emocionado, porque realmente se nos vi y la dirección del partido merece todo el respaldo de la dirección nacional. Porque realmente aquí hubo una alta atracción a la base del partido y al pueblo de Xenoví. Venir a formar parte de las filas del PRM, respetar sus estatutos, trabajar por todos los candidatos a posiciones electivas, apoyar al candidato a presidencia que vamos a tener, así como los locales, provinciales y nacionales. ¿Juran ustedes? ¡Sí, juro! Todos los grados estamos en el PRM, y como ustedes juran, que Dios se lo tome en cuenta, sino el mismo Señor, Jesucristo, se lo tomará en cuenta, así como el pueblo de Xenoví. Acusan a Haitianos de muerte de agricultor en Villarriba. No, yo no sabía, yo estaba trabajando allá como 10 kilómetros, porque yo tengo 5 que vivo aquí, yo tengo 13 años de trabajo con ese Señor, porque no sé la muerte de eso. Tengo 13 años de trabajo con ese hombre, yo, ¿dónde que pasa ese caso? Ni lo viste del hombre tampoco, estaba trabajando con todos los haitianos allá, yo era que se había encargado en la finca. Como un 10 kilómetros que mataba a ese hombre, yo ni sabía, ni ve, ni sabía, ni ve el hombre, me está acusando. Conocerán medidas de coerción a 5 estudiantes por planta de marihuana, sembrada en una escuela de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Nosotros fuimos apoderados por uno de los padres de los menores, ya se conoció o lo presentaron a medida de coerción a 5 jóvenes, que denunció la directora respecto a una plantación que entendemos nosotros que pudo haber atanacido de su suelo, y han involucrado a unos jovencitos respecto a que enviaron esa mata a Lina Cis, certificó ser una mata de marihuana. Tenemos que con respecto a la persona que nosotros representamos, no existe ningún tipo de vinculación respecto a que haya una vinculación con el objeto investigado, ya que no hay una prueba que lo vinculen, además de que es imposible, en ese caso imponer medidas de coerción a ninguno de los jóvenes, ya que estábamos ante un proceso violatorio del debido proceso. Esos jovencitos fueron presentados de manera voluntaria todos, ante las autoridades, y sin existir una orden de arresto ni un flagrante delito, fueron arrestados y presentados a medidas de coerción. De igual forma fueron detenidos y dejados en esas mismas condiciones. Bajo otras circunstancias, nos lo entregaron a nosotros, y la medida quedó pautada para mañana a las dos de la tarde. Cámara de Vigilancia capta momento motorista cuando es arrollado por un camión en la entrada a las Guáranas. Música Yeren de varios balazos a un joven de 18 años en la ciudad de San Francisco de Macorís. Caloía, que los tiros tíos están madrugadas. ¿Los hirió? Los hirió, claro. ¿Cómo se llama el hirió? Jelfri Sandoval. Mi hijo llegó a la casa casi de las 4 de la mañana, andaba con unos amigos compartiendo, y se quedó en el frente a esperar su cena, que un amigo se la iba a traer. En ese momento pasó Caloía en la jipeta, andaba con uno que le dicen Cristian Joel, y le dio los disparos. Le dieron una ranfada de 8 tiros. ¿No tiene problemas? No, que yo sepa. ¿No hay que internar? En el hospital. Música Accidente en carrera clandestina en carretera de Villa Tapia, Tenares, entre unos tales Robert C.G. y versus Manuel Bona. Música Hombre muere tras ser atropellado por un vehículo en Cenoví. Ellos me llamaron que había tenido un accidente, que un carro lo había chocado, y que estaba muerto, que viniera a recogerlo. Yo no soy de aquí, yo soy de La Vega, y aquí estamos esperando que llegue un vehículo para yo llevármelo a la casa. ¿El joven también es de La Vega? Sí, ella es de La Vega. Él vive donde le dicen Nibaje. Yo vivo en Don Fausto. ¿Saben quién fue la persona que lo chocó? Dicen que fue una mujer. Dicen que el carro está en el cuartel y ella está en Amé. Mañana, si Dios quiere, vamos a hacer los pasos correspondientes para ver qué fue lo que verdaderamente sucedió. Vamos a hacer una parza comercial y regresamos con más detalles. Venga a celebrar en grande el Día de las Madres este 25 de mayo en el Club El Mayorista. Nacho Estrella canta a las madres en homenaje a Anthony Ríos. Invitada especial, Noy Belgarcía y para bailar, Orquesta The Classic Band 56. Celebra mayo 25 Día de las Madres en el Club El Mayorista a las 8 de la noche. Entrada general, 500 pesos por pareja. Invita, Residencial Don Marto I. Organiza Club El Mayorista y Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia Duarte. Para escuchar las olas, acércate al mar y atrapa su sonido en un caracol. Y para oír bien, debes cuidar los oídos, nariz y garganta. Aléjate de los ruidos estridentes. Disfruta el sonido del mar. Doctor Yonderi García Faxas, médico otorhinolaringólogo para niños y adultos. Consultas en INEMED, teléfono 809-588-5853. Centro Médico Doctor Ovalle, teléfono 809-588-2596. Y en Cotuí, Clínica Núñez Hernández. Disfruta el sonido del mar. Yo se retomo Agua Las Guaranas. Para mí y los muchachos, Agua Las Guaranas. En mi familia, para todos, usamos Agua Las Guaranas. Yo recomiendo Agua Las Guaranas. Como madre, yo cuido los míos. Uso Agua Las Guaranas. Agua Las Guaranas, entrada a Pueblo Nuevo. Las Guaranas, teléfono 809-584-6666. Agua Las Guaranas, confianza que inspira salud. Para ti hemos creado la diferencia. Así podrás vivir en un espacio único que garantiza la seguridad de tu familia. Villas City Garden, el más moderno diseño con jardín frontal, patio privado posterior y área recreativa. Un proyecto garantizado y ambientado para niños y adultos. Por el Grupo Gavín Fernández, calle Castillo, esquina Colón. Teléfono 809-588-771, Centro Ciudad, San Francisco de Macorís. Villas City Garden, confort a tu alcance. ¿Pensaste cuánto puedes ahorrar mensualmente con el porvenir? Llegan los lunes y martes de frutas y vegetales con descuentos desde un 30 hasta un 50%. Dos días con precios más baratos que en el campo. Además, los miércoles de carnes, pescados y mariscos con hasta un 30% de descuento. Comienza la semana ahorrando con el porvenir. Ahora más grande y más barato. Copadeva critica inestabilidad democrática y falta de políticas claras en el país. Conclusión ante toda esta situación, exigimos respeto a los derechos fundamentales de los dominicanos. Mejora salarial, precios justos, los artículos de primera necesidad, así como empleo digno de calidad, especialmente a la población más joven. También demandamos garantía de vivienda digna para los moradores que viven en forma vulnerable, como reseñamos la ley de vivienda que presentamos al Poder Legislativo y que está en proceso de discusión una reforma educativa íntegra donde los recursos se han enfocado en la mejoría de la educación de los estudiantes. Pareja de adultos mayores se encadena dentro de una jaula en el kilómetro 13, carretera Sánchez. Por otra parte, una pareja de adultos mayores se encadenó dentro de una jaula en una acera del kilómetro 13 de la carretera Sánchez en demanda a que la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Fenatrado, cumpla con una serie de reivindicaciones. Tío Ganesbocio Ramírez y Elida Sánchez hicieron un llamado al Comité Nacional de los Derechos Humanos a mediar para buscar una solución a la problemática que les aqueja. Yo estoy reclamando mi derecho de 35 años de labor trabajando. Yo perdí mi camión trabajando aquí en el sindicato con 35 años y me votaron como un perro. El tiempo que tengo yo perdido con mi camión, que lo perdí, tuve que venderlo para piezas y me querían ayudar los compañeros a comprar otro camión y él se opuso, ellos se opusieron. Porque de ahí es donde vivíamos, entonces si a él no le dan sus inscripciones no tenemos de qué vivir. Productores piden aumentar litro de leche a 30 pesos, afirman que están al borde de la quiebra. Bueno, el bienestar, habrá bienestar, pero el bienestar no está traducido a nivel de finca. El bienestar, nosotros tenemos más de ocho meses tratando de que el ministro pues asuma el compromiso de regular, de reajustar el precio de la leche y no hemos tenido respuesta. O sea que el bienestar, el ministro que lo busque entre los importadores y entre los industriales, porque entre los ganaderos lo están. Necesitamos que el presidente hable con Omar Benítez, el ministro, para que se mueva su corazón, para que nos ponga un precio justo a la leche, 30 pesos por litro de leche grado A. Pero la situación mayor es el precio bajo con que se paga la leche. Y nosotros demandamos 30 pesos por litro de leche para la producción nacional. Tras enviar reiteradas documentaciones al ministro de Agricultura y este alegadamente hacer caso omiso a sus demandas, estos productores de leche anunciaron un plan de lucha. Estamos convocando a través de todos estos representantes de los ganaderos del país, que está el país entero representado aquí, una gran manifestación, el reclamo y luchando por nuestra forma de vida. No podemos aguantar más. Hemos hecho todos los esfuerzos que nos da la ley, la razón, la democracia y no hemos tenido respuesta. Dictan un mes de prisión preventiva a un conductor que agredió a un agente de la DGC. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un mes de prisión preventiva como medida de coerción a un conductor que agredió a un agente de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Transporte Terrestre, que le ordenó mover su vehículo porque obstruía la entrada y salida del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina. El juez socio Alejandro Vargas Guerrero dispuso que Lisandro Suárez Serrano cumpla la pena en el Centro Correccional y de Rehabilitación de Najayo. El hecho ocurrió el pasado 8 de abril en la avenida Pepillo Salcedo, en el sector en Sánchez La Fé, aquí en el Distrito Nacional, cuando el sargento Waldison Hidalgo Félix ordenó a Suárez movilizar su vehículo que estaba obstruyendo la entrada y salida de este centro médico. El conductor reaccionó de forma agresiva, insultando a la gente e iniciando la marcha del vehículo, ocasionándole trauma contuso en el brazo derecho, cara y la pierna derecha también. Chamán Chacra retira apelación sometida por su abogado. Víctor Alexander Portorreal, alias Chamán Chacra, condenado a 30 años de prisión por matar a su pareja y a los tres hijos de esta, refirió este lunes, retiró el recurso de apelación que había interpuesto. Portorreal buscaba que se le redujera la condena, sin embargo, al momento de conocer la audiencia en la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito, su abogado indicó que retiraban el recurso. El juez presidente de este tribunal, Ignacio Camacho, le advirtió que con la desestimación su sentencia se convertía en la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ya no se puede cambiar. De acuerdo, se recuerda que en enero pasado el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional lo condenó a la pena máxima por haber matado a Reina Isabel Encarnación y sus tres hijos menores de edad. Fenatrado desiste de paro convocado para este martes por resolución, uso de neumáticos lisos. Ahora ellos hacen la aclaración que los neumáticos recauchados que no podrán circular son los que no reúnan las condiciones para hacerlo. De igual manera, había una confusión entre las DGC y Intran en su aplicación con relación a las medidas de las gomas que deben ser desechadas. Están claramente establecidos, podrán fiscalizados los neumáticos en camiones que tengan vehículos pesados menos de 2.5 milímetros de caucho. Fenatrado anuncia retomar a la lucha contra aumento de combustibles. A partir de mañana, del pasado, de a partir de hoy estamos en sesión permanente y como somos muchos, no quiero decir esto que nos vamos a parar todos juntos pero habrá lucha día por día hasta que esta vaina se acabe. Nos matan a todos. Juan Ubiérez anunció también que la directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos viola una sentencia del Tribunal Constitucional con la incautación de vehículos. El dirigente Choferil dijo que se trata de la retención de vehículos por gomas en mal estado dispuesta por el organismo que regula el tránsito vehicular. Entonces, Francesca que entienda que está violando una sentencia del Tribunal Constitucional cuando está incautando vehículos. Que prohíbe incautar vehículos, salvo que no haya seguro, salvo que haya anden borrachos, salvo que el vehículo esté tirado en el medio de la calle. A lo demás, si violaron algo, que le pongan una multa. Es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por participar con nosotros de este resumen de noticias. Más noticias se despide esta mañana. William García, Agenda 56 TV. Agenda 56 TV.